Dicen que estoy como una regañera, el caso es que la noche me confunde y quiero remboblar con flores todas las aceras No sé, no sé, quizá no hemos ganado la partida pero como a nadie le amarga un dulce, me puse a tocar a los golpes que me dio la vida Quiero hacer lo mismo que a venir he hecho el de enero que el pister pan me hiciste una tabela y un niño de abuelos a dormir a sus abuelos Yo quiero que ellos les buscar el pibio de Pamela que los gatos te abracen a los perros porque no ir a buscar en la cocina una sirena Palabra por palabra, doy la vuelta al mundo en peligro Ye, 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 ye Si te siento es porque te quiero decir la verdad En la vida real uno sabe y siempre gana y con Dios ya corre camino Yo, 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 yo quiero que un lunes de estos caiga y no, yo, 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 yo Me faltan dos pan de un río Y si te siento es porque te quiero decir la verdad En la vida real En la vida real uno sabe y siempre gana y con Dios ya corre camino Con el mundo al revés Yo, 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 yo Con el mundo al revés quizás hoy allá va a embasar Con el mundo al revés quizás hoy allá va a embasar Con el mundo al revés quizás hoy allá va a embasar En la vida real uno sabe y siempre gana y siempre gana y siempre gana Con el mundo al revés quizás hoy allá va a embasar Con el mundo al revés quizás hoy día va a embasar Con el mundo al revés quizás hoy allá va a embasar